Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso os traigo el vídeo de la partida más épica que he echado en Free Fire Bueno chavales, os voy a dejar ahora con el clip, ha sido una partida que he echado hace 2-3 minutos que la he acabado Y bueno, os voy a dejar ahora con el clip, espero que os guste la partida, dejad un pedazo de like y suscribiros para más contenido de este juego Os dejo con la partida Bueno pues chavales, el sitio es, un segundo que lo encuentre Vale, el sitio es, Riverside, es justo aquí, entre Ranch y Waterfront ¿Mucha gente se tira ahí? Sí ¿Renta tirarse? También Yo os lo recomiendo bastante que os tiréis He tenido suerte y ha empezado el avión tirándose justo cerca del sitio Si veis lag, ya os lo he dicho más veces, pero es por el programa de grabación Así que ya lo siento, lo intentaré solucionar Vale, para empezar, ahí ya suele haber un coche Y por aquí abajo suele haber otro, a ver si lo encuentro Nada más caer Y bueno, pues lo que os decía, que no suele caer mucha gente Hoy, pues esta vez sí que va a caer más gente Pues porque ha caído justo aquí El avión ha empezado cayendo justo aquí Pero mira, ahí hay un chico, voy a coger armas Y ahí hay otro Vale, esta partida no hemos tenido mucha suerte Porque sí que ha caído gente cerca nuestra Pero vamos a intentar lootear todo y os enseño Suele haber dos coches que no los coge nadie Así que vamos a intentar aprovecharlos Sobre todo en escuadra, los podéis aprovechar muy bien Y los aprovecháis Y cogéis tú uno Y otros de tus compañeros otros Así que Vale, unas balas de escuadra Vale, vámonos de esta casa Rápido Vamos para allí Que suele haber un coche, si no me equivoco Porque no me estoy situando muy bien ahora mismo Vale, un botiquín aquí Vale, ahí me está disparando un chico No me ha dado ni una Vamos a matarle Vale, ya está, muerto Tenía el mismo arma que nosotros Uno menos Vamos a ver Recargamos esto Ahí hay otro Muerto Ahí hay otro Vale, me había quedado sin balas No me había dado cuenta Muerto Y el último Muerto Vale, nos acabamos de matar aquí a cuatro Y pues como veis Vale, esto no ha sido Por el sitio Esto ha sido pues porque Me los he cargado a todos yo Por mi propia cuenta Tengo que salirme rápido de aquí Porque no tengo ni una bala Y me están disparando Se están disparando entre dos Por ahí atrás Vale, chavales Bueno, como veis Me he matado ahí a cuatro Y ha caído bastante gente aquí La verdad Hemos empezado bastante bien la partida A ver si la seguimos así Y bueno, pues Si queréis más vídeos de Este juego Suscribiros al canal Y seguiré subiendo Ya que Últimamente Estoy jugando mucho Este juego Vale, más por aquí Vale, mochilita Me viene bien Vale, ya tengo balas Si me vienen otros He tenido suerte Que he apuntado bastante bien La mayoría de los tiros Y les he dado muchos en la cabeza Vale Vale, se ha petado chicos Se ha petado Y hay alguien que nos está disparando Vamos a quedarnos aquí un momento Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está saliendo una partida Súper buena La verdad No os voy a mentir No os penséis que Todas las partidas que juego Son así Lógicamente no empiezo tan bien Y es la primera partida Al día Que es lo raro Así que Bueno Como veis Este sitio Esta vez No ha sido muy bueno Para caer Pero Os lo juro Ya os dejaré otra partida Si puedo Que Este sitio No suele caer casi nadie Si el avión Caería en otra dirección Pero hemos tenido mala suerte Y ha empezado cayendo Por aquí el avión Y bueno Ya nos hemos hecho 5 bajas Donde suele caer es por La parte de allí Por la parte de allí Donde Estoy Disparando Y suelo venir por aquí Y encuentro coches Un coche hay Por allí Y otro más adelante Y suele haber Este que es el tercero Bueno Y no suele haber mucha gente Lógicamente Vale Nos hemos matado 5 Un segundo Si se laguea Ya sabéis por qué es No os preocupéis Y bueno Vamos a ver Vamos a tirar para atrás Y vamos a tirar Por aquí con el coche A ver qué tal A ver si aquí hay coche No recuerdo bien Si Vale hay otro coche aquí Vamos a hacer una cosa Muy simple Bueno como veis Por aquí hay más coches Vamos a romperlo Para que nadie lo pueda coger Perfecto Mando justo las balas 18 Vale Y vamos a tirar Por ahí A ver dónde se cierra el punto Un momento Que suba Vale estamos bien Estamos bien situados Y bueno vamos a ver Que ahí hay un regalo Y seguramente hay alguien Al que podamos atropellar Vaya por Dios Otro matado 6 muerte 6 matanzas Que llevamos Muy bien Muy bien Esta partida En serio Súper bien Y bueno chicos Pues compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que Conozcan este canal De Free Fire Porque empezó hace poco Y poca gente Está suscrita Y así Bueno poca gente Ya tenía más suscriptores De antes Pero Lo que quiero decir Que poca gente De Free Fire Se ha suscrito al canal Por este contenido Así que Os agradecería Que os suscribieseis Y que compartieseis Con vuestros amigos Que juegan a Free Fire Mi canal Vale vamos a ir por aquí A ver si Alguien dispara Hemos 6 matanzas Y la verdad Es que no hemos gastado Muchas balas Porque Para matar a cada uno Le hemos dado de un disparo Y que raro Que por aquí No haya venido Nadie más Solo había venido Un chico O chica Claro No sé Me ha parecido Ver a alguien Puede ser Les digamos Por delante Vale hay gente detrás Por arriba el de regalo Ahí hay gente también Vamos a intentar No liarla mucho Se ha petado Se ha petado Aquí hay un chico Espero que Se haya bajado del coche Se ha bajado del coche Muy bien Muy bien Uno menos 7 kills Que llevamos Solo quedan otros dos Vale Están en danger Así que van a tener que salir Esos dos Seguramente estén en danger Los dos Vale No os recomiendo Que hagáis esto nunca Si lleváis Uf Muchos botines Lleva aquí este También os digo Que me he sacado La partida del año Y pues Con armas bastante Bueno menos la grosa Pero Con un arma Que he cogido Y con Nada Un casco Que he logrado Porque lo demás Era un poco Malo la verdad Vale Solo quedamos yo Y otros dos Vamos a tener que ir Para donde el regalo Seguramente Aunque están en danger No Mejor no me la juego Que un día Nos mataron a mí Y otros dos amigos Con solo una bomba De estas Y a ver si encontramos A el otro Que me ha disparado antes Que estaba por aquí Seguramente se haya movido Está ahí Está ahí Está ahí Dentro de la casa No sé si jugármela Y meterme por detrás A dispararle Puede que sí Puede que no Esperaros Vale Aquí hay otro coche Seguramente Este el otro Por aquí Vale Ya tenemos A uno localizado El otro No lo sabemos Todavía bien Pero Vale Chicos Hemos matado a otro Solo nos queda El último El último Y la partida Es nuestra Aquí hay Aquí hay un regalo Si está aquí Ya Nos jugamos Toda la partida Aquí chicos Y sería La cuarta partida Que gano En solitario Tampoco juego mucho Ya que estamos En época de exámenes Vale No está Seguramente Este por una casa Estas O igual Quizá El que mata Aún no era El que estaba Antes en la casa Y el que estaba Antes en la casa Sigue aún Ahí Estoy en danger Estoy en danger Sal Sal No sé si bajar El de la casa Puede que siga Aquí o no Vale El de la casa Ya le he matado Sí El de la casa Es el que me ha matado Solo nos queda uno Y el punto todavía Está bastante grande Os quiero decir Que la partida No ha durado mucho O entro Una tienda de campaña Imposible Es que es imposible Vale Tiene que estar por aquí A ver si le vemos Puede que esté En las centrales Esas Pero nunca Me han inspirado Mucha confianza Así que No creo que Me cunda ir ahí Y por detrás No creo que me venga Vamos a entrar A la A la central A ver si está ahí Campeando Que no creo Pero todo puede ser Oye Quién sabe Vamos a ir rápido Que se cierra el punto En 10 segundos Vale No está No está Rápido Salí Sal Sal Vamos rápido A nuestro coche Bueno y para la gente Que no lo sepa Que creo que ya Le he dicho alguna vez Pero para los que no sepáis Corréis más rápido Con las manos Vale Se está cerrando esto Voy a ir sin coche Que seguramente sea un fallo Que he tenido Sí Pero es lo que hay Vamos a ir Rápido Rápido Y a ver desde donde nos dispara Seguramente me mate Él antes que yo Quiero decir Me vea antes Él que yo Porque ahora mismo Estoy yendo Vale Ya estoy dentro del punto Voy a quedarme por aquí Vale Viene por ahí Viene por ahí Con un coche Viene por ahí Con un coche Venía por ahí Con un coche Me apareció ver No me gustaría Confundirme En estas Situaciones Ahí está Está justo ahí Vamos, vamos, vamos Se ha bajado del coche Está detrás de las vallas Campeando No, 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 no Corre, 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 corre Estoy dentro del punto Está detrás de una valla Le tengo que ir por detrás Porque si no No le va a poder dar Está campeando bastante La verdad No os voy a mentir A ver si me ha visto, ¿no? Vale De un tiro, chavales La partida más épica que he echado Os lo juro Voy a hacer una captura Esto porque Madre mía De un tiro Le he matado ahora mismo Madre mía Increíble Madre mía, chavales Uff No me lo creo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Suscribiros para más contenido De Free Fire Y hasta la próxima, chavales Adiós Adiós Gracias.